Soy África Baeta y la tele tiene tela. Destacadas novedades en la nueva programación para este otoño de la primera cadena de Oscar Televista. ¡Qué fuerte! Me veo súper niña. Me veo menos suelta, pero quizá con la mirada más fresca. El día a día es muy cañero. Yo siempre estoy corriendo por el paseo descalza, porque llegas a plato y te ponen un taconazo así, que no puedes andar corriendo. Entonces, como siempre vas a contrarreloj, descalza por todas partes. Hace muy poco se me metió el tacón en el agujero y casi me mató en directo. ¡Ay, que me mata! ¡Desclasificado! Es que tienes que ver esto, es que aquí hay un agujero. Entonces te pones un tacón así, se me cayó aquí y dice patapam. Pero claro, tienes que normalizarlo. Lo que no vas a hacer es que te matas y haces como que no pasa nada, ¿no? Pues, tal cual, ¡ay, que me mato! Y seguí. Esto fue... Esto no lo olvidaré yo en mi vida, te lo digo en serio. Ha perdido en Alicante ante Febón. Resulta que llegó Josué Loloño, que tenía en la cabeza metido, que tenía que llamar para que le dieran un resultado de un partido. Coges el teléfono y llamas y no estás siendo consciente de que tu imagen está saliendo al aire. Y él pensaba que estaba tapado con imágenes. A ver, Josué, claro, no estaba a quién ibas a llamar. Una cosa de locos, a veces uno no sabe ni qué es lo que le pasa por la cabeza. ¿Haces ver que no ha pasado nada? No. Lo que tienes que explicarle al espectador que te está viendo qué es lo que está pasando. Por eso me salí del alma a decirle, pero Josué, ¿a quién estabas llamando? Acláralo, ¿no? Porque imagínate el espectador que estaba en casa y nos pegamos un buen rato riendo, no sé, que yo no podía continuar. Muy fuerte. ¡Uf! Momentos así. Yo te digo que sí han sucedido. O sea, yo he estado presentando un programa y se ha incendiado una vez un cable. Entonces es como que no pasa nada, ¿no? Entonces ves como va saliendo fuego y tú te quedas como, no, no está pasando nada, ¿no? Pero, ¿sabes? El otro con el extintor, o sea que... Pero antes tenemos que irnos a Madrid, donde hoy se ha celebrado una de las últimas sesiones de la bolsa de este año. Bueno, Ander Golostiza, ¿cómo va la sesión? Ander, te preguntaba cómo va el día de hoy, a ver si nos das una buena noticia para estos días de fiesta. Eh... Este es que me encantó. Joder, pero si ya os he dicho que no me conectarais, hombre, pero... Y el informativo siempre tienes que aparecer con la cara seria, contando noticias muy duras, todos los días contando que la economía va fatal, entonces este sketch me vino al dedillo. Pues me lo pase bomba. Gracias, Ander. Bueno, ya lo han oído. Vayan olvidándose de cobrar la jubilación, porque las cosas están... ¿Cómo están? Están muy mal. Y aquí siempre tengo que poner buena cara y una sonrisa. Estoy harta. Me quiero ir a mi casa, porque a la rupia al menos le ponen sol. La rubia, la rupia. De ahí va la rupia. Todo va mal y son marrones, ¿saben que les digo que me quiero ir a mi casa? Cuando te ofrecen hacer cosas así, bueno, es como un regalo, no es como un caramelo. Y que miran. Ahora es cuando tienen que hacer zapping, hombre. Claro, pues sí. Un e-mail. Subtitulado por J МУЗЫКА